Ya llegó el borracho de la mesa 20 El que siempre pide la mujer más bella y el trago más fuerte El que trae la banda de noche y de día La que me acompaña en todas mis tristezas Y mis alegrías ya llegó el borracho Ya que estoy presente Quiero divertirme con trago y canciones hasta que reviente Cierren la cantina Que nadie más se entere Botellas pa' todos que paga el borracho de la mesa 20 En la mesa 20 estoy pa' servirles Hay donde me han visto cantar de alegrías llorando bien triste En la mesa 20 hasta que amanezca Si caigo dormido que alguien me despierte Pa' seguir la fiesta ¡Échale compa! Yo estoy bien borracho Embriago hasta los dientes Pero no me rajo llevo varios días Y aquí estoy presente Y aquí estoy presente Y que abran la cantina Pa' que todos se entienden Botellas pa' todos que paga el borracho de la mesa 20 En la mesa 20 estoy pa' servirles Hay donde me han visto cantar de alegrías llorando bien triste En la mesa 20 hasta que amanezca Si caigo dormido que alguien me despierte Pa' seguir la fiesta